El festival de verano Transitarte cumple ocho años, esta vez llenará de arte nacional e internacional los parques y espacios públicos del sector noreste de la capital. Estamos hablando de parques como el de la Merced y el Nacional. Este año tiene el lema Uniendo Culturas, pues participarán costarricenses y también extranjeros. Por ejemplo, Transitarte se inaugura el viernes 11 con un grupo de jazz de Alemania en el Parque Morazán en la noche. Y se clausura el domingo en la noche con una cantante de Martinica, famosa cantante. Transitarte se realizará del 11 al 13 de marzo y obligará al cierre del Paseo Los Damas para integrar las diferentes actividades. El Paseo Las Damas se va a cerrar sábado y domingo con actividades similares a las del Paseo Colón, con una programación más variada inclusive. Como un complemento de Transitarte se realizarán los veranos en el CENAC, otra actividad llena de arte y cultura para las familias. Si queremos invitarlos a que participen y vengan con alguna prenda blanca, como un símbolo de paz también. Y el segundo fin de semana tenemos sobre todo más enfocado a las artes escénicas, lo que es danza, teatro y sobre todo mucha parte para artesanos. Veranos en el CENAC incluye este y el próximo fin de semana. La entrada es completamente gratuita.